Trama, un poema de mi autoría. Como manos que entretejen sin pausa texturas y colores, así la vida arma nuestra propia urdimbre. Experiencias, enlazadas y emociones definen una trama particular, única e irrepetible. Es allí donde es posible entender tanto caos, a veces tanta calma. Trama que define un modo, un camino propio. Hebras que unidas se entrelazan dando resistencia y sostén al mismo tiempo. Cerdas que bordan hilos sujetando nudos de historias, desenlace de un devenir de acciones, de sentires. Esos somos, una urdimbre tejida con fibras, a veces más notorias. Otras, minúsculas, con colores muy intensos, de cálidos soles, o tenues por tristezas y desganos, dejan hilachas en el camino, o se refuerzan con filamentos de rafia y yute. Resisten. Brindan un muestrario de donde es posible despejar, si fuera necesario, para continuar hilando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!